Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de su programa Portadas Universitarias. A mis espaldas está el edificio Alma Mater que se construye en Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, el cual dentro de unos meses estará listo para ser utilizado. Aquí iniciamos y estos son nuestros titulares. Universidad Mayor de San Marcos y Universidad de Estados Unidos firman importante acuerdo de cooperación. En la Universidad Nacional de Colombia investigan dónde se produce el 70% de las grandes emisiones de material particulado. Centro Universitario Islámico en Australia prohíbe a las mujeres hacer ejercicios por temor a que pierdan la virginidad. La Universidad de Granada se alía con Moscú para impartir una titulación única en el mundo de la traducción, esto es, Portadas Universitarias, el único programa que le presenta en 30 minutos el acontecer en las principales universidades del mundo. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Public Intellectual Property Ross of Agriculture de Estados Unidos firmaron una carta de entendimiento para brindarse apoyo mutuo en diferentes sectores. Uno será la investigación, por lo que se transferirán información relacionada a este campo. Con el objetivo de promover transferencia de información en la investigación, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través del Consejo de Transferencia e Innovación del Vicerrectorado de Investigación de la Decana de América, rubricó el convenio de cooperación interinstitucional con la Public Intellectual Property Ross for Agriculture de la Universidad de California Davis. Esta firma se celebró con una exposición previa de parte del representante de la Universidad de California, a la que asistieron altas autoridades de nuestra universidad. Mediante el acuerdo se sostiene la colaboración técnica, estratégica y académica entre ambas instituciones. El director ejecutivo de la PIPRA, Universidad de California Davis, Dr. Alan Bennett, dirigió sus palabras luego de la firma de este importante convenio. Asimismo, el Dr. Juan Arroyo Cuyubamba, presidente del Consejo de Transferencia e Innovación de nuestra universidad, resaltó el interés de esta importante institución norteamericana de valiosa trayectoria por firmar el convenio con la Decana de América. Con la firma de este convenio se busca mejorar en modelos de transferencia tecnológica y políticas de propiedad intelectual, una herramienta que servirá para el desarrollo de la comunidad universitaria de la Decana de América. La Universidad de Buenos Aires analiza flexibilizar el ciclo básico común. Tras el rechazo al plan de cambios en el régimen de previas en el Pellegrini y el Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires analiza flexibilizar el régimen de promoción en el ciclo básico común, que hasta ahora es aprobado en tiempo y forma solo por el 35% de los 50.000 ingresantes anuales. Según informa el diario La Nación, la propuesta fue presentada en el Consejo Superior de la Universidad por los representantes estudiantiles, el mismo sector que impulsó la flexibilización de las previas en los colegios preuniversitarios y el rectorado estará dispuesto a considerarla. El 70% de las emisiones de material particulado o medidas en un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, son de vehículos del Sistema Integrado de Transporte y de las motos. Según la Organización Mundial de la Salud, este material representa gran riesgo para jóvenes y adultos mayores. A continuación la información. La emisión de material particulado ejercido por las motos es tan preocupante como el que emiten también los vehículos grandes. Esto hace parte de un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Según este trabajo, tanto motos como vehículos del Sistema de Transporte Masivo han generado mayor porcentaje de material particulado. El profesor Elmer Acevedo explica los alcances de este material. Uno de los principales problemas en general de Colombia es la generación de material particulado que proviene de las fuentes móviles, en este caso del sector transporte. Bogotá pues no se escapa de ello. El principal contaminante es definitivamente el material particulado. El material particulado, hay que decirlo, está catalogado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, las ciudades tienen que promover medidas que permitan mitigar las emisiones de este tipo de material, que son adversas para la salud humana. El uso de las motocicletas va creciendo en la ciudad, llegando alrededor de 400 mil, comenta el docente, quien profundiza sobre la emisión del material particulado de este vehículo y los otros más grandes. La combustión en general de cualquier motor, llámese encendido por chispa, o lo que nosotros denominamos los motores a gasolina, o los motores diésel, todos producen material particulado. Lo que pasa es que unos lo producen en un rango denominado visible, y en el otro en unos rangos no visibles. Las motocicletas lo hacen en el rango no visible, por eso no se ve, pero cuando se mide, se logra determinar en material ultrafino, que son partículas que están por debajo de 2.5 micras. Las motos generan unas altísimas concentraciones de material particulado. En estudios que nosotros hemos realizado, el 70% del material particulado emitido por las fuentes móviles, llámese todos los vehículos que ruedan en Bogotá, el 70% proviene de los vehículos del sistema integrado de transporte y de las motocicletas, y se considera que está en una proporción 60-40. Por lo tanto, es casi que 40% del total del sistema integrado de transporte, y un 30% en el tema de motocicletas. La problemática ha generado que la capital de la república lidere procesos de reducción de contaminantes, enfocándose en medidas como la implementación de sistemas post-tratamiento de gases de escape en motocicletas, y se ha estado promoviendo el uso de filtros de partículas en vehículos del sistema integrado de transporte, llegando a una reducción de hasta 99%. Para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia, este fue un reporte de David Santiago Gómez con la cámara de Rogelio Sánchez. Las autoridades australianas han abierto una investigación sobre un establecimiento universitario islámico que habría prohibido a las niñas la participación en carreras por miedo a que pierdan la virginidad. Según un profesor, el director Omar Halak, cree que si las mujeres corren en exceso podrían perder la virginidad. El director estima que existen pruebas científicas que demuestran que si las niñas, por ejemplo, se rompen una pierna jugando al fútbol, podrían quedar estériles. Director de Universidad Islámica prohíbe a mujeres hacer deporte por miedo a que pierdan la virginidad. Una universidad islámica en Australia está negando las acusaciones de que su director le prohibió a sus estudiantes femeninas correr por temor a que perdieran su virginidad. Alctawah College está siendo investigado por el Ministerio de Educación de Australia después de las reclamaciones de que su director, Omar Halak, prohíbe a las estudiantes participar en los eventos deportivos. Los reclamos vienen después de que un ex profesor de la universidad escribió al ministro de Educación. El maestro escribió que Halak cree que si las mujeres corren demasiado pueden perder la virginidad. Alctawah College ha negado las acusaciones diciendo que las mujeres participan en toda gama de actividades deportivas. Les invitamos a conocer la Universidad de Cádiz, una casa de altos estudios que enfoca mucho de su conocimiento impartido en la investigación. Cuenta con cuatro campus en los que se distribuyen 15 centros de enseñanza. Una universidad que cuenta con una matrícula superior a los 20.000 alumnos y 1.800 investigadores. A continuación, un poco más de la Universidad de Cádiz. Universidad de Cádiz, la universidad del sur de Europa, una universidad de excelencia. Formación de calidad, excelencia en la investigación, transferencia de resultados y responsabilidad social, sintetizan la acción de la UCA. Despliega su actividad docente e investigadora en 15 centros distribuidos entre sus cuatro campus universitarios. Cádiz, Puerto Real, Jerez y Bahía de Algeciras. Calidad, diversidad y especialización caracterizan su oferta académica. Cuenta con más de 20.000 alumnos, 1.800 profesores e investigadores y 750 miembros del personal de Administración y Servicios. Una intensa actividad que tiene el soporte de excelentes infraestructuras para el estudio, la investigación, la cultura, el deporte. La UCA lidera el Campus de Excelencia Internacional del Mar, CELMAR, y participa en el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, CIA3. Coordinado por la Universidad de Cádiz, el Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR, es una potente agregación científica transfronteriza que pretende liderar internacionalmente el conocimiento del mar y aprovechar las oportunidades de la economía azul como base para un desarrollo inteligente, integral y sostenible. En su Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del Mar e IDEMAR se imparten cuatro programas de doctorado especializados en el ámbito marino. La UCA participa también en el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, CIA3, al que aporta su gran experiencia en el sector de la agroalimentación y la enología. Formación, investigación, transferencia, servicios y responsabilidad social. Así es la UCA, la Universidad del Sur de Europa, una universidad de excelencia. Nos vamos a pausa. Al retornar continuamos este recorrido por las principales universidades del mundo. Ya regresamos. Científicos de varias universidades, entre ellas Cambridge de Inglaterra, Michigan y Pensilvania de Estados Unidos y la Tohoku Gakuin de Japón han descubierto cinco motivos científicos para ser más amable. Ellas son la calidad innata, la salud mental, una vida más larga, el bien contagioso y la felicidad. Crear un ambiente de tolerancia. Frente a estas actitudes de intolerancia, lo primero es darnos cuenta y lo segundo es reaccionar. ¿Cómo? Usar un lenguaje sin prejuicios raciales, étnicos y de sexo. Promover la igualdad entre las personas. Entablar relaciones sociales basadas en el respeto mutuo. Propiciar oportunidades iguales para la participación de minorías, hombres y mujeres. Respetar las culturas y las lenguas minoritarias. Respetar la dignidad humana y los derechos de todas las personas. Respetar el derecho de todos de practicar una religión. Buscar juntos la solución de problemas y trabajar por metas en común. Sin tolerancia, la paz no es posible. El grado en Relaciones Laborales es una titulación que enseña a gestionar las relaciones laborales desde muchas perspectivas. Asesoramiento Jurídico, Laboral y Fiscal. Defensa en Juicios Laborales, Selección y Dirección de Personas, Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad en el Trabajo y Mediación entre Empresarios y Trabajadores, entre otros. Estos son algunos testimonios relacionados a esta carrera. Me llamo Gemma Rebollo y estudio Relaciones Laborales en la Pumpeu Fabra. Soy Larian de Alejos y estoy estudiando el Grau en Relaciones Laborales. Lo que me atrajo de Relaciones Laborales es que toca un poco tanto economía, como derecho, como ciencias sociales. Se te da diferentes sortides professionals. El de Empresa, que es gestionar y administrar el Departament de Recursos Humans y alhora participar en la prevención de riscos laborales. Y el jurídico laboral, que es assessoramiento tanto a empresas como a trabajadores y también participar y ayudar-los en este camino para conseguir un objetivo. Yo siempre he hecho selección, consultoría en el área de recursos humanos, formación y orientación laboral. Y del que más me gusta es el tema de la orientación laboral. Que tú puedas ayudar a una persona a hacer el seu currículo cuando después ve y ella te dice que me han trucado a una entrevista. Esto es muy bonito. Voy a estudiar Relaciones Laborales a la Universidad Pompeu-Fabra. La Universidad de Granada se alía con Moscú. La Universidad de Granada y la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, Federación Rusa, firmaron un acuerdo de cooperación para la puesta en marcha de un programa de doble título de grado en traducción y traductología y traducción e interpretación. El acto de firma en el que participaron el rector de la UGR Francisco González Lodeiro e Irina Ivanovna, rectora de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, celebró antes de la ceremonia de investidura de doctores honoris causa en el que se ha otorgado esta distinción a la rectora rusa. La Universidad Técnica de Munich campeona en la conducción autónoma. La casa Audi hace unos meses propuso el concurso Copa Audi de conducción autónoma en el que han participado más de 50 estudiantes para que estos desarrollasen un software con el cual conseguir hacer más fácil la conducción de sus vehículos y afrontar con mayor determinación los posibles peligros. Para ello, los participantes disponían de una maqueta con control a distancia a escala 1.8 del conocido U5. Tras la celebración de la final, la casa alemana ha dado como vencedor al equipo conformado por los jóvenes de la Universidad Técnica de Munich, ya que el jurado quedó impresionado por las soluciones en los sistemas de asistencia que los estudiantes aplicaron. Universidades de Estados Unidos e Inglaterra encabezan ranking internacional de facultades. La revista QS ha publicado nuevamente un listado de las facultades universitarias de mayor prestigio a nivel internacional, ranking en el cual no hay muchas variaciones en comparación al que realiza sobre las universidades en general. El Instituto Tecnológico de Massachusetts de Boston es la primera en 11 carreras como física y astronomía, lingüística o varias ingenierías entre otras. La Universidad de Harvard también en Boston encabeza los listados en 10 facultades como sociología, ciencias políticas, medicina o derecho entre otros. La británica Oxford aparece como primera de la lista mundial en lenguas modernas y geografía, mientras que Cambridge es primera para lengua y literatura inglesa. La televisión de la Universidad de Guanajuato en México realizó una entrevista al alumno Jorge Tavares Negrete, estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica del Campus León, Guanajuato, quien realizará un verano de investigación en la Universidad de California en San Diego. Gracias por acompañarnos a este espacio informativo. Estamos con Jorge Tavares, estudiante de la Ingeniería Biomédica del Campus León. Jorge se va a ir de intercambio a un verano de investigación a una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Jorge, que nos platicaras, muchas gracias por acompañarnos, que nos platicaras ¿a dónde te vas a ir? ¿Cuándo te vas a ir? Me voy a la Universidad de California en San Diego. Empiezo mi estadía de ocho semanas el 20 de junio y termino el 14 de agosto, una estadía de investigación. ¿Cómo fue que conseguiste gestionar y entrar a este verano? Tuve la oportunidad de conocer a la directora de este programa en los clubes de ciencia. Ella nos invitó a todos los estudiantes a aplicar y mandé mi solicitud y fue aceptado. Ok. La Universidad de California, ¿cuál es la importancia? de esta universidad. Es una de las universidades más importantes en los Estados Unidos y dato curioso, pues tiene dos elementos químicos gracias a esta universidad que los descubrió el berkelenio y el California. Entonces también tiene aproximadamente 49 premios Nobel en un siglo. ¿Qué representa para ti el poder ir al extranjero a prepararte más de manera académica y de investigación, tener este roce internacional? Pues representa una gran oportunidad respecto a contactos porque también espero tener suficientes nuevas amistades allá para poder seguir trabajando en lo que es la investigación, en el mundo de la ciencia que es algo que me apasiona y también supongo que es una gran experiencia personal y más porque va a ser mi primer viaje internacional el acudir a esta universidad. ¿Qué elementos aportaste tú para ser seleccionado? Digo, han de recibir muchísimas solicitudes. Me pidieron que escribiera un personal statement, mi currículum vitae, cartas de recomendación, que designara con qué me gustaría trabajar, en qué tipo de proyectos y con quién trabajar. Entonces mandé toda esta información y recibí una respuesta positiva. Pero voy al departamento de bioingeniería. Y acá en la Universidad de Guanajuato, en el Campus León, vas en cuarto semestre. Voy en el cuarto semestre. ¿Qué te interesa de lo que estás estudiando? ¿Hacia dónde te interesaría tú desarrollarte? Dentro del Campus León me interesa mucho lo que se está haciendo en neurociencias y en biomateriales. ¿Biomateriales? ¿Por qué? Porque siento que tienen una aplicación muy importante para los sistemas de salud que se están gestionando en este momento en el país y en el extranjero. El poder imprimir una nueva tráquea o dar trasplantes de piel son unas grandes oportunidades para las personas. ¿Y cómo te sientes ya por último frente a este reto que está por venir, esta experiencia internacional? Estoy un poco nervioso porque es irte a las grandes ligas y ahí no hay tantas oportunidades de fallo. Lo que tienes que hacer lo tienes que hacer de la mejor manera y pues estamos acostumbrados a hacerlo en la Universidad de Guanajuato y a dar lo mejor allá. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo que tú quieras agregar en este espacio? Pues nada más. Estoy contento y feliz y agradecido con la Universidad de Guanajuato por esta oportunidad y por la educación que me ha dado desde el nivel medio superior. Ok, muchísimas gracias. Pues muy amable por estar con nosotros. Continuamos. Hoy haremos un recorrido por la Universidad Estatal de Moscú. En el siguiente video realizado por un dron podrán observar paisajes hermosos de esta casa de altos estudios, un lugar que sin duda alguna les encantará. ¡Gracias! 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 Para finalizar el programa los dejamos con la estudiantina femenina de la Universidad de Chile. Espero les guste. Nos despedimos, les dejamos las direcciones de nuestras redes sociales para que estemos en contacto. Nos vemos en la próxima. Últimamente hemos tenido muy mala suerte en el amor. Muy mala. Muy mala. Es más, nos ha ido muy mal en Perón. Muy mal. Pero para eso nosotras queremos e inventamos un rezo y queremos que todas las mujeres lo escuchen. que nos ayuden que nos ayuden y nos ayuden porque en realidad este rezo no ha resultado pero a veces. ¿Ahí sí? Sí, a veces. Necesitamos que todas recen. ¿Algunas más que otras? Por más. Algunas más. Así que comencemos. Escucha todos los santos nos ponemos en tu presencia Santa Aleja Quiero encontrar parejas Santa María que me mantengan todos los días que me mantengan Sí, San Alejo que no sea viejo por favor San Arnoldo que no tenga largo y gordo que no sea casado Santa Rosana que le guste la cama ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? San Alago que no sea casado da lo mismo y lo más importante San Ramón que no sea hoy ¡Ole, ole, ole, ole! ¡OLE, ole, ole, ole! Desde dos barrios Séguilano existe uno de leyenda pues son sus bencios solitarias y son un encanto quien en verdad no ninguna deja del trastorno La esta preciosa de Doña Elvira desde el Martin ¡Gracias de esta vida! ¡Preciosa y bella! ¡Pueso amable! ¡Canzarte en escalope de ruedos de llena! ¡Caza preciosa! ¡Demonia y tira! ¡Ca de pimienta y del agua al fallecón! ¡Bellos cartíneos de murillo! ¡Lo más hermoso que ellos creó! ¡Caza preciosa! ¡De luz de tira del cielo! ¡Como churranas y vendas cuchillo! ¡Demonia y tira! ¡En grandes fiestas tan solo se ve! ¡Caza preciosa! ¡Demonia y tira! ¡Demonia y tira! ¡Ca de pimienta y de la vida! ¡Preciosa y bella! ¡Caza preciosa! ¡Caza preciosa! ¡Demonia y tira! ¡Caza preciosa! ¡Caza preciosa! ¡Caza preciosa! ¡Demonia y tira! ¡Ca de pimienta y de la cualpelador! ¡Ensa preciosa! ¡Caza preciosa! ¡Caza preciosa! ¡Aplausos! 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 La Universidad de Harvard también presentó los 12 hábitos que te harán una persona feliz. Estos son hacer actividad física, desayunar, agradecer por todo lo bueno que tienes, aprender a decir lo que piensas, gastar el dinero en experiencias, cumplir con las tareas pendientes, llenar tus días de cosas bonitas, ser amable con quienes te rodean, usar siempre calzado cómodo, cuidar tu postura, escuchar música y llevar una dieta saludable.